Esto no puede ser Aquí ha llegado el guardián de los spinners Y el guardián de los spinners No se habla, el guardián de los spinners Te dice que no puedes usar bugs Y que tienes que ganar limpiamente Así que ahí va Muy buenas héroes, estamos en un nuevo video Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos En Minecraft, en los servidores De Hypixel, antes de nada chicos, me voy a ver una notita De 5000 likes Y chicos, hoy no traigo Una cosa cualquiera, así que Quiero que lo petéis mucho este video Hoy traigo el texture pack de los spinners Chicos, que no sabes que son los spinners ¿Dónde has estado metido todo este tiempo? Los spinners son un cacharrito que dan vueltas En la mano, yo realmente no se ni para que sirven Pero vamos a ver si en Minecraft son Efectivos, por ello chicos, quiero que lo petéis Y si lo petáis mucho En el siguiente reto de Skywars, vale Me compraré un spinner Y el reto será de ir jugando mientras voy Dándole al spinner, así que chicos Petad mucho los likes y traeré ese reto pronto Al canal, dicho esto ¡Dentro partidas, go! Bueno chicos, ya estamos en la primera partidita Vamos a pillarnos el kit de Ecologist Como siempre, ya sabéis que somos muy ecologistas Toma ya chicos Y quiero que, pues bueno chicos Vamos a ver que tal sale con este Texture Pack, ya que la verdad Es bastante extraño Este Texture Pack me lo pasó un suscriptor Por el email y me dijo Dagar, podrías hacer un reto de Skywars con este Así que la idea De este video se la debo a Andrés Así que muchas gracias Andrés por esta ideaza Compañero Y vamos a ver si logramos ganar La verdad que el creador creo que O sea, aquí coloca a este nombre Imagino que será el creador No sé si habrá sido Andrés o no Así que, chicos Uy, pues va Pues va Bueno chicos, ya está, vale Ese hombre es el pinche pro Así que hay que tener cuidado con Stinky Joe Vale Tenemos que concentrarnos porque Esto tiene muchas revoluciones Y vamos a revolucionar Skywars Así que Vamos a ir para allá A lo loco Me la juego, eh Oye, además Toma ya, eh O sea, me acabo de despertar Y estoy muy enérgico O sea, enérgico para morir No, no Huevos, no Vale, no No, amigos, no O sea, vamos a intentar ganar Vale, si ya llegamos hasta aquí Espérate Si le damos a ese hombre Tal vez le tiremos Oye, ¿qué hago? Ah, madre, que soy tonto, tío Vale, perfecto, chicos Vamos a ir para el centro ya La verdad que tenemos cosas bastante Interesantes Cuanto menos, eh Mira, mira Le damos, le damos, le damos Le damos Por favor, que de que caes ya Un pollo, pollo, ayúdame Apoyame, ¿sabes? ¿Qué cojones digo? Bueno, en fin, chicos Como podéis ver También tiene algunas cositas chachis Este testurpad como EZ O cositas así Vale, así que Pues bueno Intentaré dejar el enlace de descarga Abajo en la descripción El enlace que me pasó Es un enlace súper extraño Era como un enlace ruso Raro Así que lo dejaré Por si alguien lo quiere descargar Y hacer un poco el moñas también Y... ¡Ah! ¿Qué dices? ¿Pero qué spinner tenía este hombre? ¡Míralos! La lucha definitiva de spinners ¡Qué guapos en verdad, eh! Están todos guapos Este vendría a ser como la espada de oro Imagino O sea, están bastante guapos Los spinners, chicos Vamos a ir a otra partidita Porque yo creo que Con estos spinners Se puede llegar a ganar Además, este de Hypixel ¿Vale? Este es mi mapa favorito De Hypixel Así que aquí Se puede cocinar algo bueno ¿No? Yo creo que sí Así que me he pillado este kit ¿Vale? Que es un kit decente Y encima nos da Nuestro spinner de madera Así que fijaos Por aquí ya tenemos Bastantes cositas Fíjate Ya hemos conseguido Un spinner de piedra La verdad es que me raya bastante ¿No? Esto de los spinners De que sea Pues spinner de no sé qué Spinner de no sé cuánto Raya un poquito ¿No? Pero como estamos ya acostumbrados A ver spinners todo el día Por internet Pues ya No es tan extraño ¿No? No es... Oiga, chaval Que no sé ni andar La verdad es que el texture pack Lo que digo, eh Tiene algunas otras cositas Que están muy curradas O sea que se ven Yo la veo bastante guapo En cuanto al resto de... ¿Cómo decirlo? O sea, lo veo hasta como Texture pack de PvP Fíjate que lo que te digo, eh Pero bueno Vamos a ver qué sale aquí Vale, perfecto Tenemos bastantes cositas ya Vamos a ir rápido ¡Aaah! No me disparen, no me disparen Y si disparas ¿Dispararás spinners, tío? A ver Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! Ya vamos full equip Vale, chicos A ver qué más podemos encontrar Eh, mira, mira Aquí tenemos a este pavo Quiero levantar a alguien Con mi spinner Dadle ahí y toma ¿Sabes? Que le den vueltas En su cara Así que Que le den vueltas en vuestras ¡Eh! Hijos de vuestra madre Están haciendo team Están haciendo team No se puede hacer team aquí Hijos de fruta ¡Hala! Y venga ya Y ahora me viene el otro A hacer la rapiña Me cargo a un team Y encima me hacen la rapiña ¿Qué es esto? Vale, chicos El anterior spinner Era demasiado poderoso Así que vamos a ver Si en este tenemos también suerte Y logramos ganar Con nuestros Eh... Asombrosos spinners ¿Vale? Tenemos ahora, ya sabéis El de madera Ahora tenemos el de piedra Chicos Los voy a ir diciendo Porque a lo mejor Algunos los veis Y os rayáis ¿Sabéis? ¿Qué? ¿Cuál es ese? ¿Vale? ¿Cuál es? ¿Qué spinner es ese? Así que En fin, chicos Vamos a intentar ahora Ganar con esto A ver ¿Dónde está la peña? A ver Peña Vamos a ir para aquí ¿Vale? ¡Hola! Mira ese hombre Ese hombre ¿Eh? ¡WEEE! ¡Para tu casa! ¡Hala! Ya está Mola Ya le tiré al spinner ¿Sabéis? En plan a lo boomerang Pero no se puede Vale 5 ataque 4 ataque Vamos con el de 5 Por cierto, chicos ¿Qué más os quería decir? Se me ha olvidado ¿Sabéis? Como ya sabéis Que soy muy pendejo Y se me olvidan las cosas Pues ya está ¿Vale? Se me habrá olvidado No sería importante Ahora vais Que me estoy muriendo Eso no es importante Ya sabéis Que soy tonto A ver, chicos Vamos a ver por aquí Que logramos hacer Ya sabéis que El mejor truco Es ir al centro Y... Pues lo vamos a hacer, ¿no? Aunque hay que tener cuidado De que nos venga gente A, por así decirlo A hacer team Ya sabéis que estoy jugando En solo Y precisamente en Hypixel Si juegas en solo Haciendo team Pues te banean, ¿no? Así que imagino Que a esos hombres Pues les acabarán baneando Así que, mira Aquí este hombre Se va a ir para afuera Toma ya Que tenía... Uy, va, chaval Y este de aquí Pero tú que mira Eh, fuera Ala, hasta luego Eh, vamos a pillar por aquí cositas Vamos muy bien equipados, eh Se podría decir que Hoy somos la leyenda De los spinners, eh Vamos a ver, chicos Tenemos que ganar Con estos spinners Que tenemos, eh O sea, estos spinners Son la maldita bomba Así que, mira Vamos a darle así ¡Toma! No llevo spinners Pero te lo lanzo ¡Hala! Y, a ver Nos queda ya poca gente, eh Oye, ¿le he matado? Vale, sí Y ese hombre va a pillar también, eh Un poco ¡Vamos! ¡No! Podrías haberte caído, amigo Amigo, si te caes Te doy 50 euros Mírale Eh, no tengo 50 euros, eh No te los voy a dar Por si te caes ahora No te... ¿Sabes? Vale, chicos Vamos a ver Cómo llegamos hasta ahí Eh, no tengo ni un arco O sea, si encontraran un arco Ya sería el... No va más aquí Y... Y por aquí no hay nada de arcos ¡Vaya, hombre! Yo quiero un arco ¡Quiero un arco! Bueno, pues vamos a ir para acá Parecía que había dicho Quiero un arco Pero no, no Un arco no, eh Eso es malo Eso caca Vale Vamos a ir por aquí Y a intentarlo, chicos Vale A ver Vamos a ver Joder, tío En serio no... Es que me pone nervioso La gente que se tira aquí 20 años Pero, colegas No queréis luchar En serio no queréis luchar ¿Queréis que recapacitemos? ¿Queréis que seamos amigos o algo? Vamos a ver, amigo No pasa nada Si ahora mismo te caes ¡Eh! Está haciendo el bug Está haciendo el pinche bug Esto no puede ser Aquí ha llegado el guardián de los spinners Y el guardián de los spinners No se habla El guardián de los spinners Te dice que no puedes usar bugs Y que tienes que ganar limpiamente Así que ahí vas a morir Vas a morir ¿Ha muerto ya? Sí ¡Bien! Soy medio tonto Vale Vamos a intentarlo Por cierto, chicos El otro día recibió un comentario ¿Qué rayo? ¿Qué dijo? Dagar, ¿por qué gritas tanto en tus vídeos? Antes no gritabas tanto Pues... No sé Últimamente me emociono más en los vídeos No sé por qué Estoy más contento Así que Si me veis que grito más Pues no digáis Oye, este hombre ¿Qué le pasa? ¿Vale? ¿Se ha dopado para los vídeos? Pues no, chicos No, ¿vale? Es que estoy más contento Y simplemente Pues estoy más feliz Con más ganas de gritar Y más ganas de vivir Así que Qué bonito quedó eso, ¿eh? Ha quedado hermoso Pues vamos a seguir haciendo Aquí luchando, ¿vale? Ya sabéis que soy un poco tonto O sea Quiero que me lo perdonéis Perdonadmelo, por cierto Y... Uy, va Refil, 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 refil Para mí Quiero marfil Vale, a ver si tengo Unas cositas por aquí Ahora, pues por lo común Soledad en el Perdon ¡Uh! Ya tenemos esto Perfecto Y ya Bueno, con esto ya podemos Hacer muchas cosas, ¿eh? Y... ¡Uh! Fire aspect Hemos encontrado El spinner de fuego Vamos a ir para allá, chicos Vamos a ir para allá A jugárnoslo Vale Le damos Le damos otro Le damos... Cinco minutos ¡Vamos, por favor! ¡No me seas tan pesado! A ver, compañero Aquí el dueño de los spinners ¿Quién es, eh? El alma de la fiesta de los spinners Soy yo, ¿no? Pues... Va a ser una pena ¡Que te caigas! ¡Arriba los spinners! ¡Vámonos! ¡Vámonos! En fin, chicos Estoy un poco de coño Ya sabéis que soy muy tonto Pero bueno Por lo que he visto También tiene alguna otra cosita En plan... Como podéis ver Tiene aquí, pues eso El spinner Y luego está esto Que vendría a ser como el beating ¿Vale? No sé cómo se dice ¿Rodamiento? Creo que se dice en español Porque yo en su época, ¿vale? O sea Se me ha hecho muy extraño esta moda ¿Vale? En su época Yo, pues Usaba... O sea Yo hacía skate ¿Vale? De hecho aquí Ya sabéis Que aquí tengo mi skate ¿Vale? Por ahí arriba Y ese skate Lleva un cacharro ¿Vale? Que es el rodamiento Lleva rodamientos Entonces cuando empecé toda esta moda Me quedé en plan de What the fuck Me rayé en plan de Dije Coño Esto es como lo de los skates, ¿no? Y es más Me acuerdo Que yo a veces Cogía la tabla Y le daba vueltas a las ruedas ¿No? Era el spinner primitivo Pero bueno En fin Ha salido esta boda Rara Que la verdad es que está Está interesante Está curioso Yo no he probado uno Así que todavía no lo puedo criticar Así que si petáis mucho este vídeo A likes Pues pronto me pillaré uno Para hacer un reto chorra En Skyworks O hacer algún vídeo con él Y así también lo pruebo Así que chicos Darle like por favor Mamá Si le da la like Me compras uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!